Maratil Maratil Puedo sentir tu cuerpo tibio Acariciando mi sentido Y entre tus ojos los caminos Uno me eleva hacia vos Otro me encierra el corazón La libertad es un bocado Compartido amor Días sin sol y sin sentido Mi corazón ya sin latinos Una vez más que te he perdido Salgo a buscarte en el andén Camino casi sin saber La soledad es un destino repetido No importa el dolor comparado Con todo el amor que tú me has dado No importa el dolor comparado Todo el amor que tú me has dado Para morir haré estar vivo Pero vivir así es un castigo Morir de amor es lo que pido Si fuimos cómplices los dos Soñamos un mundo mejor Los sueños son el alimento del olvido Y es que por ti dejo motivos Por respirar, sacarme el frío No importa el dolor Solo pensar en que te he perdido Ese temblar de ansiedad Y aunque no vuelva nunca más Lo que me has dado Lo que me has dado Me ha mostrado El cumplir Un lugar No importa el dolor comparado Con todo el amor que tú me has dado No importa el dolor comparado Con todo el dolor que tú me has dado No importa el dolor comparado No importa el dolor comparado Con todo el amor que tú me has dado No importa el dolor comparado Sin voz mamita Sin voz mamita Sin voz mamita Sin voz enamorado Me ha mostrado No importa el dolor comparado Con todo el amor que tú me has dado Y con tus ojos coloridos Y con tus ojitos así, así enamorado Me ha mostrado No importa el dolor comparado Con todo el amor que tú me has dado Y con tu voz, con tu voz de río Cantando suavecita en mi oído No importa el dolor comparado Con todo el amor que tú me has dado Ya me voy, ya me voy Cantando con mano y mano Cantando de corazón No importa el dolor comparado Con todo el amor que tú me has dado Con todo el amor que tú me has dado